Aunque el invierno oficialmente aún no empieza, los expertos del clima no descartaron lluvias para esta noche. Principalmente esperamos que para la noche las lluvias se concentren en la zona norte y nororiental, esto es en la cadena montañosa del norte de Morazán y el norte de Chalatenango principalmente. Para el fin de semana se espera un ambiente bastante cálido y lluvias de débiles a moderadas. Para el fin de semana no esperamos ningún cambio erradicado en las condiciones atmosféricas, por lo que continuamos con el mismo patrón de lluvias, incluso en algunos puntos del área metropolitana, algunos chubascos rápidos muy intensos. El meteorólogo pidió a las personas que realizan actividades en la zona costera tener precaución. Si pretende celebrar el Día de la Madre, por ejemplo, el fin de semana yendo de paseo al mar, tenga precaución ya que hay corrientes de retorno más rápidas. Las condiciones climáticas se deben a núcleos de humedad provocados por una vaguada sobre el territorio nacional. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.